Yo no podía opinar exactamente lo mismo, pero lo voy a hacer. Digo, porque lo que dijo no me gustó. ¡No me gustó! No sabes qué digo. Ese es mi problema. Bueno, Yeri, aquí vamos. Uno de tus favoritos. Sí, tú me tienes que pagar para que te permita traducirlo. Puedes hacerlo. Yo soy un hombre bondadoso. Un hombre bondadoso tienes muy poco, pero igual yo feliz. Pues estás a los traducciones. Te borobaste. Perdón, me adelanté. Me emocioné. ¡Ruby Charter, ladles! ¡27 años! Quizás ustedes no sepan esto, pero han pasado 27 largos años desde que WWE ha venido aquí y ha hecho un gran evento televisivo aquí en Berlín. Casi mi edad. ¡Y mi Dios! ¡Qué forma de comenzarlo todo! ¡Sino con el nombre que todo el mundo llama Mega Estrella! ¡Sí! Y sí, apenas cumplí los 26, Marcelo. Sigue durmiendo de ese lado de la cama, mijo. Ahora entiendo que aquí en mi hombro está el campeonato de los Estados Unidos y me pregunto a mí mismo. Ya lo hice la semana pasada. Tuve mi primera exitosa defensa titular. Debo agregar dentro de la capital de los Estados Unidos, Washington D.C. No necesitan a buchara. Tranquilitos. Pero me pregunté y lo pensé. Oye, Alemania diciéndole que se lo merece. Y cierto es. Bueno, un momentito. Quizás quisieran ustedes decir esto en un minuto porque voy a decir esto. Si voy a defender este campeonato de los Estados Unidos, si lo puedo defender en la capital de los Estados Unidos, me imagino que también puedo defenderlo aquí dentro de la capital de Alemania. Quizás continuemos con una tendencia. Vamos a llamar esto el campeonato de las capitales. ¿Les parece? Pero aquí ahora parado está su campeón de los Estados Unidos. Y lo dije la semana pasada. Tengo todavía el reto abierto. El invitacional del campeonato de los Estados Unidos, Daily Night. Y cualquiera que quiera salir aquí en Berlín por esas cortinas, vamos a decirles que estamos a un día de distancia de Batch en Berlín. Pero ahora estamos en SmackDown en Berlín. Y por lo que a mí respecta, si alguien quiere salir por allí y puede hacerlo, que venga rápido a responder al reto, me imagino. Bueno, y va a quedar bacheado porque estamos a pasos de Batch en Berlín. No se puede usar como fiestón, pero se puede usar como guatafanazo también. Un héroe nacional. Eso es lo que buscaba LA Knight. Wow, creo que está en desventaja LA Knight. Porque va a ser todo este coliseo en su contra. Sí, se da la lucha por el título de los Estados Unidos. Eso fue lo que lanzó LA Knight, ¿no? Un reto abierto, un invitacional para quien responda. Bueno, la billa le dice 9. Mira qué estilo, mira qué estilo. Batch en Berlín. Esto es clase. Oye, Kaiser es su hauser. Traduce, no me mires a mí. Creo que dijo que Kaiser está en su casa. LA Knight, si tú verdaderamente es el campeón, como dices que lo eres, yo estoy seguro de que quieres defender ese campeonato de Estados Unidos contra lo absolutamente mejor del mundo entero, ¿no? Alemania no se merece este hombre. Bueno. Este que está aquí y toda Berlín. Mucho arroz para tampoco pollo. Pero nosotros podemos garantizarte que no hay alguien mejor en tierra alemana que el alemán Ludwig Kaiser. ¿Te imaginas en su casa conseguir el título de los Estados Unidos? Así que una noticia aquí aparentemente para ti porque después de que yo te vence en la capital de mi tierra natal, un, dos, tres, yo voy a tomar ese campeonato y yo me lo voy a traer al otro lado del charco y lo voy a convertir en algo más grande de lo que jamás haya sido y lo voy a convertir en mi propio personal campeonato europeo. ¡Ay, lámeme ese trompo en la uña! ¡Lo va a transformar! No fue a propósito que puse énfasis en el peor del europeo, por si acaso. ¡Sería maravilloso que lo convirtiera en campeonato europeo! ¡Oye, la gente Ludwig Kaiser gritando! ¡Debo ser honesto! ¡Esto es impresionante! ¡Bastante! ¡Es bien impresionante para el payaso de Gunter! Pero te voy a decir esto, háblate de lo que quieres hacer con este campeonato. Puedes hacer lo que tú quieras hacer con este campeonato, panita. El único problema en esa ecuación es que tú tienes que ganarlo, pero no lo harás porque no puedes, porque yo no te voy a permitir que lo hagas. Así que así va a suceder. Tú quieres hablar de lo que vas a hacer con esto, lo único que vas a hacer es que te vas a ascender ahí y vas a recibir un 3 de la manera correcta y perfecta. Y yo voy a continuar hacia adelante para ver quién sale el próximo. Y tú, Berlín, y todos alrededor del mundo pueden rendir ¡Prentecía a los Estados Unidos con el campeón, L.A. Knight! No quedó impresionado L.A. Knight, pero sí va a quedar una impresión aparentemente en el rostro de Ludwig Kaiser. ¡Aquí es SmackDown!